Hoy hablaremos de un episodio que le sucedió allá como Casanova, el célebre seductor, así que ubiquémonos en Torino, allá en el año 1755. Andaba Casanova como siempre, errante y a la búsqueda de algún amor. En Torino supo que un tal Dupré, no, que un tal Dupré, un señor llamado Dupré, era el mejor maestro de ballet de la ciudad. Entonces se le ocurrió ir a un ensayo de los alumnos de Dupré. El señor Dupré no se opuso, Dupré, y en la casa del maestro Casanova pudo ver a todos los bailarines y bailarinas de la ópera cuyos ensayos este maestro dirigía. Las muchachas iban con sus madres o con personas que las vigilaban, incluso las vigilaban, se llamaban carabinas, eran unas vigilantes profesionales de las bailarinas, porque esto era por orden del vicario de la ciudad de Torino, porque en esa época había una vigilancia pública del comportamiento amoroso de las mujeres. Mirá vos. Allá como le llamó la atención una de estas chicas y se ubicó en el mejor sitio para observarla. La chica era hermosa, rápidamente Casanova fue hasta donde estaba la madre, había venido con la madre la chica, ¿no? Y le preguntó cómo se llamaba la bailarina. Bueno, no sé cómo habrá averiguado primero quién era la madre y después cómo se llamaba la bailarina. Respuesta. La vio entrar con la vieja y después la vio bailar, se acercó a la vieja y dijo, ¿cómo se llama su hija? Bueno, fácil. La mujer no se ofendió, respondió que la bailarina se llamaba Águeda y que eran de la ciudad de Lucca. Enseguida se acercó justamente la chica, ¿no? Cuando Casanova estaba hablando con la vieja, se acerca la chica y le pidió a su madre un pañuelo para enjugar el sudor. Ay, madre, madre, necesito un pañuelo para enjugarme el sudor. Entonces Casanova preparó su propio pañuelo que ya lo traía perfumado y se lo dio. Bueno, conversaron un poco, después Casanova se fue y prometió regresar. Y regresó, regresó tanto que no se perdió ningún ensayo. Y un día lo apalabró al maestro Dupre, le dijo que estaba enamorado de la chica y le preguntó si lo ayudaba a conquistarla. Dijo, mire, me gusta una de las chicas que usted adiestra, a ver si... Y el maestro lo ayudó. Casanova le pidió que organizara un bailongo, que invitara a todas las bailarinas y que no escatimaran gasto porque él iba a ponerse. Dupre aceptó al instante, puso una fecha para el bailongo. Era costumbre que para un evento de estas características los caballeros reservaran algún tipo de baile con alguna de las asistentes. Yo la primera pieza o deme, qué sé yo, no sé cómo harían. Casanova reservó con Águeda todas las contradanzas. Fue, no sé, habría alguien ahí. A ver, resérveme todas las contradanzas con esta mera. Este pacto quedaba sellado antes de la reunión. Fíjese que bien organizado. Y se cumplía a rajatabla. La muchacha podía bailar con otros, pero no las contradanzas. Muy bien. El día de... La noche del bailongo. Casanova separó y esperó que llegara el momento de las contradanzas. Muy bien. Por ahí, chin, pum, pum, la contradanza. Vio, mientras esperaba el turno, cómo Águeda bailaba unos minués con un millonario llamado Lord Percy, hijo del duque de Northumberland. Bueno, ahí bailaba unos minués. Y después de estas piezas, Dupré anunció las contradanzas. Dice, guarda que vienen las contradanzas. Y entonces le tocó el turno a Casanova. Dijo, ahora me toca a mí. Y demostró ser un extraordinario bailarín Casanova. Muchos cortes quebradas, mucho firulete. En medio de aquellos movimientos, Casanova se las iba ingeniando para alargarle a Águeda unos cuantos halagos. Del orden de... Qué pedazo de gambardela. A medianoche terminó el baile. Las cosas eran así antes. Y Casanova se despidió cortesmente. Dijo, bueno, este cuerpito... A la mañana siguiente, cuando todavía estaba en la catrera, un criado le anunció a Casanova la presencia de una dama que quería hablarle. Le dice, señor, una dama quiere hablarle. Le dice el criado. Bueno, y dice, espérese que me ponga los lienzos y la atienda. Y era la madre de Águeda. Casanova se asustó. Mamá gambardela. Claro. Pero lo que pasó después lo dejó más tranquilo. La señora se había enamorado de Casanova. Y le dijo tranquilamente lo siguiente. Yo no me opondré a sus lances con mi hija Águeda, pero primero me tiene que amar a mí. Ay, señora. Casanova escribió en sus memorias que a eso llamaba a él una madre comprensiva. Y efectivamente le demostró su afecto a la madre y pocos días más tarde obtuvo autorización para asistir a un bailongo con Águeda, ya sin vigilancia ninguna. Bueno, entonces él le confesó su amor y después de la fiesta, ella obsequió todo lo que el amor puede otorgar. Para no perder tiempo en descripciones. Desde aquel momento se fumaron los obstáculos. Águeda fue su amante oficial. Pero sucedió algo curioso. Lord Percy, aquel que había bailado los minués, estaba tan enamorado de Águeda que la seguía a todas partes. La espiaba detrás del escenario, asistía a todos los ensayos, la visitaba cada día. Casanova no sentía ni celos ni enojos. Incluso se sentía un poco halagado porque Águeda era tan fiel que Casanova confiaba en que se iba a quedar siempre con él. Tan así era que Lord Percy pensó que jamás podría conseguirla más que por un gesto de Casanova. Únicamente que Casanova se la regalara o la alargara o algo. Entonces lo fue a ver una mañana y fue contundente y vulgar. Le ofreció a Casanova un intercambio. Le dijo que él tenía una novia llamada Radegunda, que también era bailarena del ballet, pero que era más fea que Águeda. Y dice, bueno, yo se la cambio y dígame cuánto le debo encima. Pero que es un auto, señor. Casanova quedó pasmado y le dijo, bueno, no es que Radegunda no tenga sus méritos, pero no convendría saber primero si Águeda desea cambiar de novio. Bueno, Lord Percy respondió que por parte de Radegunda no había ningún problema, porque ella tenía la costumbre de aceptar a todos los hombres. Y Casanova dijo que Águeda no aceptaría eso porque se amaban, pero agregó que lo iba a consultar. Y lo consultó. Y ella se rió. Bueno, el asunto pareció enfriarse, pero al poco tiempo sucedió algo. Un día Águeda volvió junto a Casanova contenta. Dijo que un empresario de un teatro lejano le había ofrecido un contrato extraordinariamente favorable como bailarina. Casanova le dijo que si lo amaba, rechazara cualquier contrato. Y ella sugirió que quizás sería conveniente pedirle al empresario más dinero para que fuera él quien se retirara, o sea, al empresario. Y así lo hizo. Le pidió una suma formidable y el empresario aceptó. Entonces Casanova sospechó que a alguien le interesaba más la belleza de Águeda que su condición de bailarina. Indagó y descubrió que Lord Percy había encargado de este asunto un testaferro. Encargó al tipo que contratara a Águeda para llevársela lejos de Casanova. Y Casanova se conmovió por aquella pasión de Lord Percy y decidió ceder su amor, pero no bajo los ridículos términos del tipo. Empezó a salir con él y con Águeda y con Radegunda. Serían los cuatro. Y empezó a mostrarse poco galante con Águeda. Al mismo tiempo Lord Percy se mostraba dignísimo. Y Casanova notó su amargo triunfo. Las atenciones de Lord Percy comenzaron a llegar al corazón de Águeda. Y Casanova la trataba cada vez peor. Mirá vos. Un día Casanova se reunió con Lord Percy y le dijo no quiero estorbar su dicha, me retiro. Para mí no quiero nada. Pero deseo que si algún día la deja, le dé un sustento suficiente. Pretendo que este arreglo no se sepa. Y Lord Percy respondió que eso haría. Poco más tarde Casanova abandonó Torino, abandonó a Águeda y a su madre. Y supo que Águeda lo odió. Pero también supo que se había convertido en amante de Lord Percy y que fue feliz y que al que el Lord la hizo inmensamente rica. Esta es la historia de Casanova y de la bailarina Águeda. No la habrá querido tanto después del todo Casanova. O no habrá sido tan cierto porque esto lo escribe Casanova. Claro. O por ahí fue así. Yo no sé si es un gesto del todo noble, ¿no? Tantos rodeos antes y para... Ah, bueno, no, tantos rodeos, no. Pero digo, el hacerse odiar para que te dejen, estés con alguien mejor, es raro. Quiero decir, me parece que él no la quería tanto. Sí, hoy sería rotulado como un psicópata, digamos, para salir de lo innoble. Bueno, desde luego que no la quería tanto, era Casanova. Quiero decir, la quería tanto, pero quería también continuar con su serie de conquistas, ¿no? Así que bueno. A eso llegamos sabiendo quién es Casanova ahora, ¿no? En ese momento. Claro, en ese momento que sabíamos. Póngase en el lugar de Águeda y su madre. La que más o menos se le imaginó fue la vieja. Yo le dedicaría esto a la vieja. Bueno, al fin tiene una vieja una dedicatoria en este programa. Una vieja como la gente. Fui a la discoteca, el discotecario me dijo que conocía a una vecina que la vieja estaba casi mejor que ella, me dijo. Y se me quedó haciendo así. ¿Pero él le tuvo con ella? No, no, no. Y yo le dije, pero tirate un lance. Y él sacó de la discoteca un tango que se llama así. Tirate un lance, lo escucharemos. Ah, muy bien. En la voz de Edmundo Rivero. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.